Ya se dieron cuenta del complot y podría haber sanción, Galilea Montijo lo confirma hace unos minutos, chisme potente. Aquí te cuento todo con Dayan Crisel. Si se fuera, es la menos... A ver, y es que esta es la imagen que anda rondando por todos lados y que ustedes me están mandando mucho, de cómo el equipo tierra pues se pone de acuerdo para hacerse señas con las manos, con los oídos y hasta con los ojos para realizar su complot. Galilea Montijo dice que la producción ya se dio cuenta. Después de que los nominaron a todos por complot, ahora siguen haciéndole el 1, 2, 3... Galilea Montijo dice, o sea, ¿cómo se les puede olvidar que hay tres producciones que están a lo largo de las 24 horas cuidando cada detalle que pasa dentro de la casa de los famosos? Y sí, aunque esté la producción, yo creo que también influye muchísimo el que en redes sociales la gente haga ruido, la gente exija porque ahora sí la jefa y la producción están tomando en cuenta muchísimo al público porque pues la semana pasada se fueron todos nominados, entonces si llegaran a cumplir el complot como lo están preparando, pues sí se van a ir todos nominados otra vez, pero sería ahora el equipo tierra porque el equipo mar, pues ahora sí, ellos ya no quieren hacer complot, no quieren problemitas. Pero ustedes, ¿qué opinan de esto? Los de aquí abajo y síganme para más chisme potente.